Todo el que empiece a aprender a manejar, lo primero que le gusta es correr. Prefiero comprar un carburador que comprar comida para la casa. En otros países tú dices, no, carreras ilegales en Cuba y todo el mundo piensa que es un Porsche, un Lamborghini, un GTR. Aquí se corre con un carro desde el año 30. Mi papá es uno de los más reconocidos en las carreras ilegales. Lore, su hijo, viene siguiendo sus pasos y lo trae adentro en la sangre. En el año 62 se pararon las carreras de carro en Cuba. Gracias a lo que es los clubes, más o menos, hemos ido haciendo actividades competitivas, todos pidiendo permiso al gobierno, a la policía. Hablar de carrera en Cuba y no mencionar al Piti, no sabe nada que es carrera. Ya llevo más de 16 años con mi carro. Desgraciadamente, desde 2006, tuve un golpe fuerte que me dio la vida. Me diagnosticaron cáncer. Que me sintiera mal. Me decía que me llevaran a las carreras para yo verla. Y venía a las carreras y me sentía bien. Y me decía, Piti, no puede ser que se te quiten los dolores. Y yo decía, sí, si con esto yo me muero. Yo soy estudiante de medicina, pero me gustan los carros. Tengo dos pasiones. Tratar de ayudarme y ser médico. Y también correr el carro y seguir la tradición que es de mi papá. Aquí tenemos mi carro, que es el que me regaló mi papá por los 15. Le están haciendo una modificación. Que es el que está haciendo. Piti una de las cosas que le dijo, que si para aprender a correr, hay que aprender a arreglar el carro. Siempre imaginé que iba a coger ingeniería mecánica. ¿Por qué la maicina? Porque yo quisiera ser el médico en el futuro de él y poderlo curar a él. Las dos cosas se relacionan porque la medicina tienes que picar y arreglar, coser, como mismo haces con los motores. Y piensas tú que después de que seas médico tendrás tiempo de llevar las dos cosas. Siempre habrá tiempo. Seguro que el día. Vale. Mucha salud. Arreglar? Ese personsá. ... ... ckets. Por.. ... ... Gracias.